Chucas Guatas Chucas Guatas Olvidé a Blavis por estar con Reina Olvidé a Reina por estar con Selena Ana y Carmela fueron poderosas Berta Meri y Gina fueron caminosas Berta Gin y Miri fueron caprichosas ¡Eso! ¡Ahora sí! Mueve tu compra en su mamacita ¡Así, así! ¡Vamos de ahí, Willy Galarza, Pinteros y Esposas! ¡Norma Pedraza de Galarza! Por el 5 de julio Amparo y Consuelo fueron cariñosas Hilda Nancy y Silvia fueron cumplidoras De tantos amores, solo queda una Ese amor es rosa, cariño incomparable Ese amor es rosa, cariño hasta la muerte Soy Chudica Jatamita, cien por ciento mujerero Saludo a la mujer, la belleza de la vida Soy Chudica Jatamita, cien por ciento mujerero Saludo a la mujer, la belleza de la vida ¡Ahora sí! ¡Y si es que le gusta! ¡Ale gusta la música! ¡Gusta el tío Muñoz! ¡El popular Chudica! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ahora sí! ¡Hey! ¡Vamos a que le jarrasco! ¡Gosa la vida! ¡En Gijamarca! ¡G få! ¡Gracias! ¡Hasta la vida! ¡La línea! ¡Hasta la vida! ¡Gracias! ¡Vamos a que le joder! A ver, a ver, eso, esa es el vueltecita A ver, a ver, eso, esa es el vueltecita